La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa de agua La luna se coloca en la tercera casa La luna se coloca en la tercera casa de agua 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Eso es aplausoooos! Suertes aplausos para los del diablo Fuertes los aplausos Eso Estamos a tu señal Barrita ¡Listos! Eso Estamos a una señal A ver formaditos, formaditos Fuertes, fuertes los aplausos Que se escuchen los aplausos fuertes para los muchachos ¿Estamos listos? Eso Vamos a pasar las sillas hacia atrás Así, así, así Así se aplaudió Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí En esta noche me voy a gozar con Jesús en Nazaret En esta noche me voy a sanar con Jesús en Nazaret Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga a fuego Invitamos al Espíritu Santo para que esta hora se ponga a fuego Si, si, yo me voy a gozar, si, si, tú te vas a sanar Si, si, yo me voy a gozar, si, si, tú te vas a sanar Si, 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 si... Sí, sí, yo me voy a casar. Sí, sí, yo me voy a casar, sí, sí, yo me voy a casar. ¡A lo vais! Con la mano, con la mano, con la mano, con la mano. ¡Gracias! 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 un salto un salto un salto un salto un salto aplastado aplastado ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto significa que estamos en victor, en victor, en victor, en victor, en victor. En victor. Y esto significa que estamos en victor, en victor, en victor, en victor. Así, 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 así se alabra Dios. Así, 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 así se alabra Dios. ¿Dónde está escrito de los mojarras? Uno, dos, tres.